Según el defensor del pueblo Corque Armando Otálora, la cárcel nacional La Mercedes de Montería presenta el 235% de hacinamiento, problemas de salud, entre otros que afectan a los reclusos del centro penitenciario de mediana seguridad. Pues esta es una cárcel como ocurre con todas las cárceles del país, con 235% de hacinamiento, con graves problemas de salud, incluso algunos temas de convivencia. En fin, la problemática que permanentemente escuchamos y por eso la visita de nosotros, así algunos crean que nuestras visitas no sirven para nada. La función del defensor del pueblo es precisamente visibilizar esta problemática, que el país conozca las condiciones en que se encuentran las personas que están privadas de la libertad, que el Estado entienda el deber legal y constitucional que tiene de mejorarle las condiciones a todas estas personas que tienen derecho a que se les respeten sus derechos humanos, a una convivencia digna, a unos servicios públicos dignos, al derecho a la salud. En fin, esa es la finalidad de la visita del defensor del pueblo, a mirar cómo desde la defensoría pública podemos entrar a revisar casos particulares desde el punto de vista jurídico, para que los jueces les respeten el debido proceso, para que los jueces de ejecución de pena les atiendan sus peticiones. En fin, por eso duramos siempre una mañana escuchando a los representantes de los derechos humanos de cada pabellón. Explicó el defensor del pueblo que en la cárcel hay problemas de índole jurídico de manera arbitraria, negándole a los reclusos que ya han cumplido las dos primeras partes y quintas partes de su prisión, como la libertad condicional. Hay temas desde índole jurídico donde los jueces de ejecución de penas, según ellos, de manera arbitraria, insisten en negarles la libertad condicional cuando ya han cumplido las dos terceras partes o las tres quintas partes de las penas, donde les solicitan un tratamiento que ya fue certificado por los administradores de la cárcel, que cumplieron, que se comportaron bien. En fin, la problemática va desde el punto de vista jurídico a temas de convivencia interna, donde el pabellón de mujeres no caben dentro del pabellón y cuando llueven se mojan en un patio porque no tienen ni una colchoneta y muchísimo menos un espacio cubierto donde soportar estas noches que les toca a ellas convivir. El tema de la salud, gente con graves problemas de salud y que no han tenido derecho ni acceso a visita médica. Entonces, toda esa gran visita nosotros hacemos un documento y empezamos a demandar de cada una de las instituciones la atención detallada que corresponde. El defensor dijo además que continúa visitando las cárceles con el fin de exigir que no vulneren los derechos a los reclusos. Continuamos visitando las cárceles, continúa haciendo el trabajo que nos corresponde, porque yo vengo aquí también a supervisar que los abogados de la Defensoría estén haciendo la visita que corresponde, estén orientando y representando a las personas que están exigiendo de los jueces un pronunciamiento o el respeto de sus derechos, a exigir que en temas particulares de salud tengan acceso a esas intervenciones extraordinarias que requieren. Hay personas que tienen enfermedades terminales que no están en condiciones de estar en un centro de estos. Luego nosotros continuamos en ese trabajo detallado y a nivel nacional continuaremos demandando del gobierno nacional la emergencia social porque no hay otra salida jurídica más que de una manera estructural el señor presidente con toda la estructura del Estado se ponga al frente de este problema. Explicó Otálora que otra de las quejas que recibió en la cárcel nacional la Mercedes de Montería es la problemática por la inestabilidad de los directores del centro penitenciario.